Paz y bien queridos hermanos y hermanas, hoy jueves 15 de julio, nuevamente ante la presencia amorosa de Dios que nos despierta en esta nueva mañana y que con gusto y con gozo y con alegría le decimos Señor, gracias Padre amado por un nuevo día que me concedes para disfrutar de mis seres queridos en este mundo. Yo sé que tan bueno y tan agradable es tu reino, pero también queremos esforzarnos para hacer tu voluntad en nuestra relación personal con nuestros hermanos. Pues citemos lo que nos dice el Señor en el Evangelio de San Mateo. Jesús exclamó, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Queridos hermanos, toquemos un punto central de este mensaje. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que queridos hermanos, la mansedumbre nos debe llevar a estar siempre alertas a lo que en este caso el Señor que sabemos que nos ama, quiere lo mejor para nosotros y por tanto escuchar su palabra y obedecerle es buscar también nuestro propio beneficio porque sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. No nos va a poner un camino que nos lleva a la destrucción, sino un camino que nos lleva a la construcción de un reino que es su propio reino en este mundo. Hay muchas cosas que podemos de repente en este trabajo y una vez en la misión incluso nos podemos cansar de tantas actividades, tantas cosas y a veces uno se siente incluso la soledad. Se siente a ver la ansiedad y con tantos problemas y tantas cosas, sobre todo en esta pandemia, tenemos que vivir, pero tenemos que encontrar el soporte en Dios. A veces pareciera como si quisiéramos derrumbarnos, pero hoy cuando ya llegue la noche a ser, pon tus manos en las manos del Señor y junto con el hermano que tiene en la oración de este día en la noche, haz tu recoger y darle gracias por todo lo que hace y siente su presencia donde puedas descansar. Como dice el Señor, si estás cansado y agobiado, solamente acude a Él y ponte en sus manos y encontrarás sosiego. No temas acercarte al Señor con corazón bien dispuesto. Amado Padre, hoy me has regalado un nuevo día, por ello levanto mis ojos al cielo y te pido mi ayuda a tener una vida feliz y plena en tu confianza, pues tengo la seguridad de que si tú estás conmigo no me faltará nada. Bendíceme y bendice también a todos los que yo amo y también a las personas que están muy lejos, están de viaje, a los peregrinos, forasteros. Ayúdale Señor y sobre todo a mucha gente que hoy se está quedando sin trabajo. Ayúdale Señor a reconfortar su vida y encontrar nuevos objetivos, pero también nuevas expectativas y buenos ánimos para crear fuentes de trabajo con ellos mismos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido día. Amén. Amén.